Los debates, acuerdos y decisiones que nos afectan cada día, a continuación en Europeos. Descubrir Europa. Este grupo de alumnos bilingües del Instituto Thomas Mann de Praga ha escogido evidentemente Berlín. Alemania tomó las riendas de la presidencia de la Unión el 1 de enero. Los estudiantes checos van a pasar una semana con los alumnos del Instituto Berlin Leibniz y colaborarán juntos en un trabajo sobre Europa, Identidad Común y Futuro, organizado por la Academia Europea. Entre los temas que tienen que abordar figuran los objetivos de la presidencia alemana y las expectativas de la juventud respecto a Europa. Nosotros les preguntamos cuáles deberían ser a su juicio las prioridades de la presidencia alemana. La Unión debería comprometerse más con los lugares en los que hay problemas, Líbano, Isael, Palestina. Sí, yo también creo que con Afganistán y Oriente Próximo harían falta menos palabras y más hechos. Viendo las diferencias que hay entre la República Checa y Alemania, a mí me gustaría que la protección medioambiental fuera prioritaria. Primero habría que ocuparse del cambio climático. Nuestro futuro depende de él. No quiero quedarme sin respuesta cuando un día mis hijos me pregunten por qué no hicisteis nada. El intercambio cultural y religioso debería ser prioritario para Europa. Las personas con distintas creencias deberían sentarse y hablar. Debería tratarse primero la relación con Turquía. Las próximas ampliaciones deberían ser el principal tema de la presidencia. Eker Strattenschulte es director de la Academia Europea Promotora de esta iniciativa estudiantil, pero además es especialista en la Constitución Europea. Tanto en el círculo diplomático como en el Departamento de Exteriores del gobierno Merkel, su opinión se tiene en cuenta porque se considera que su visión es independiente y clara. La Unión Europea tiene que destacar su perfil social. Cuando los ciudadanos se den cuenta de que en el contexto de la globalización Europa no es una amenaza, sino una protección, entonces el apoyo a la Constitución Europea será posible. ¿Cuál debe ser el gran proyecto del siglo XXI? Pues a mi juicio, una especie de garantía de seguridad social para los europeos. Y cuando esto quede claro, las cuestiones constitucionales se resolverán automáticamente. El guión más realista es aplicar la Constitución Europea paso a paso. Descubrir la Unión Europea desde Berlín es una aventura para estos estudiantes. La presidencia alemana quiere que durante su semestre los objetivos y valores de la Unión queden reflejados por escrito en la Declaración de Berlín. La cita será en marzo. Mientras el grupo de alumnos saca fotos de la fachada del Bundestag, en el interior del Parlamento alemán, los diputados escuchan una declaración del Gobierno sobre Europa. La canciller alemana Angela Merkel se ha comprometido a encarrilar la Constitución Europea, en di que secó desde hace año y medio. Esta será asimismo la prioridad de su presidencia. En mi opinión sería un error histórico si no somos capaces de ocuparnos de los puntos esenciales de este tratado constitucional antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Estos comicios no tendrán lugar hasta junio de 2009. Alemania es consciente de que sólo podrá engrasar la maquinaria constitucional. Ninguna hoja de ruta será posible antes de las elecciones de esta primavera en Francia. Con lo cual, la República Checa, que presidirá el bloque durante el primer semestre de 2009, debe finalizar el trabajo. Pavlina Petrichkova es checa y actualmente realiza un cursillo de formación en el Ministerio Alemán de Exteriores. Mi intención es pasar tres meses en Alemania. Voy a trabajar en el Ministerio Alemán de Exteriores y el objetivo es ver cómo puede prepararse una presidencia europea. Uno de los puntos estelares de la presidencia alemana es el 50 aniversario del Tratado de Roma. Habrá conciertos, exposiciones, fuegos artificiales. La paz y la prosperidad de los viejos argumentos sobre la razón de ser de Europa ya no funcionan para convencer a los jóvenes, como lo demostraron los referéndums en Francia y Holanda. Para tener éxito es necesario trabajar juntos, por ejemplo, en la conservación de la naturaleza. Hans-Joachim Schellnhuber es especialista en el cambio climático y consejero del Gobierno en este tema durante los seis meses de la presidencia alemana. Alemania tiene que marcar el ritmo de Europa. En primer lugar, la Unión debería organizar una revolución en el uso eficiente de la energía. Más aún, las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel del planeta deberían dividirse por dos y aquí al año 2050. El grupo pone rumbo a la Universidad de Humboldt para aprender más sobre el recalentamiento del planeta. La presidencia alemana va a intentar establecer una postura común sobre el cambio climático a partir de 2012. Otra prioridad es asegurar el suministro energético. Para ello, la presidencia se centrará en una mejor cooperación con los proveedores y los países de tránsito. También pretende adoptar un ambicioso plan de acción energético en marzo. Claudia Kempfert es especialista en energía, profesora en la Universidad de Humboldt y consejera del Gobierno en estas cuestiones. Alemania debe garantizar la seguridad energética. Hay que convencer a algunos Estados miembros de que deben usar más sus propias fuentes energéticas, especialmente las que facilitan energía renovable. También debe extender las conexiones entre redes y alentar la cooperación. Pero ante todo, esta presidencia debe establecer un diálogo inteligente con Rusia, principal proveedor. Otra sesión fotográfica, esta vez frente a la Cancillería. Angela Merkel prepara una nueva iniciativa europea para Oriente Próximo. El Consejo Alemán sobre Relaciones Exteriores es otro grupo de especialistas independientes que asesora al Gobierno. Uno de los temas principales de esta presidencia es la política europea de vecindad. En lo que respecta a las relaciones de la Unión con los países del este, una de las principales dificultades será la relación entre la propia Unión Europea y Rusia. Moscú ve esta región como su área de influencia. Hablando sin rodeos, la Unión Europea debería estar bien aconsejada para tener en cuenta este factor. No se puede hacer política con los países de Europa del Este y del Cáucaso prestando oídos sordos a los intereses usos. El grupo de estudiantes chicos vuelve a casa después de haber repasado a fondo los intereses comunes y la dificultad de llegar a compromisos y adoptar decisiones. La presidencia alemana, por su parte, no se conformará con su agenda de seis meses. Colaborará asimismo con los dos países que la sucederán por este orden, Portugal y Eslovenia, con el fin de dar una continuidad a la política europea. ¡Gracias!